Gente, no me la creo Llevo horas hablando De que aquí, que allá Y ya viene que, no tenía el micrófono activado gente Pin, win, win, win Bueno, empecemos de nuevo gente, hagan como que En realidad, que mala suerte, de verdad Vamos a empezar de nuevo Bueno, y que tampoco hay luz Vamos a hacerlo aquí como si fuera saliendo a saber de que Buena, buena gente ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Gente, ustedes no saben, llevo horas hablando De que aquí, que allá De los cambios que voy a hacer Y resulta que tengo el micrófono apagado En realidad, no sé si se está escuchando actualmente Espero que sí, porque qué pereza está Si se escucha, este video lo subo mañana Y en el caso contrario Lo que no se escuche, va para el siguiente día Va a ir atrasado un toque Pero bueno gente, en sí, lo que tengo Planeado de hacer hoy, bueno, lo que voy a hacer Lo que tengo haciendo hoy En sí, lo que está haciendo el video Lo que se perdieron, verdad, porque estaba hablando Solo de saber desde cuándo Es que me hice Me hice la El banco químico Y la forja industrial De lo cual lo vamos a colocar Justamente en esta zona Que ya estoy limpiando Pero necesito hacer unos cuantos cimientos más Ya que donde lo quiero colocar No me lo permite Ya que es demasiado grande Para el tamaño, verdad Que es la forja Así que vamos a hacer aquí unas cosillas Bueno Bueno Yo creo que con esto ya estaríamos Gente Para hacer lo que es El pedacito de esto La verdad es que lo que voy a hacer aquí Y al parecer no me va a servir Todo esto que hice aquí Todo bonito Todo bien decorado Voy a hacer Al fin y al cabo lo voy a Colo Vea Vine y no me traje los cimientos Se me olvidaron Vamos de vuelta Creo que si colocando esto aquí Creo que con esto Creo que con esto ya hay Yo creo que Ok Si, si, si Me lo permite Déjame ver Hasta donde Hasta ahí Lo puedo acercar más Si, lo puedo acercar más Pero en teoría Vamos a hacer Ah no Ok, si Literal Ahí Vamos a hacer que quede un toque Bien centrado Ah, vea La madre Ahora si gente Tenemos hecho La forja industrial Esta maquinona Se voy a quitar esto Que no se porque me está absorbando Para ver Bueno, no tiene nada de combustible Y tampoco tengo nada Para quemar Y cuesta mucho Que le vaya a meter algo Porque con el bug este Hacemos metal con arroz Si no me creen Vea cuándo tengo Bueno, aquí tengo 1300 Porque estaba haciendo cosillas Verdad Pero aquí tengo Bueno, aquí tengo 500 ¿Cuánto tengo acá? Bueno Tengo recursos variados por ahí La ave tiene como Bueno, tiene otro Tengo como por ahí De 3000 y algo Lo que es esto gente Voy a preguntar Este bicho Que se cagó aquí No le tengo paja Ya lo sé Este Lo que es la mesa De alquimia Quiero ver el tamaño De la mesa Ah, esa sí Pues la puedo colocar acá Déjeme ver Si la puedo colocar Por aquí abajito Bueno, es que se mirará Si se mirará horrible Y si la coloco aquí adentro No hay problema, ¿verdad? Bueno, es que se mirará Se va a ver un toque raro Vamos a eliminar esto El compostaje que tenemos A este costado Porque en sí Aquí no me va a servir De nada Y vamos a hacer esto Y aquí Ahora sí Aquí ponemos La forra industria La forra La mesa química Creo que lo estoy poniendo bien Ah, ok Necesito electricidad Pero por cierto Como necesito electricidad Y ya Me tengo más presentimiento Voy a hacer algo antes de todo Bueno, gente Ahí ya está la mesa Hice un toquecito rápido Pero yo pensaba, gente Que esta mesa Era la cocina Donde se podía hacer Lo que es la La comida O es que Es capaz que en el armobile No esté Voy a tener que hacer Todas las pociones Que voy a llevar Cuando ingresa A la mazmorra Hacerla directamente En la olla de la cocina Yo pensaba Yo decía Que era en este mismo Pero al parecer no Pero yo estaba feliz Porque ya iba a tener Una forma de crear Esas pociones más rápido Ni idea A qué nivel se desbloquea A mí Dos décimas No sé qué Lente de visión nocturna Aunque eso me serviría Los lentes Bueno, es que lástima A ver, yo pensaba Que era de ese nivel Y al parecer no Pero bueno, gente Ya colocamos eso Ya colocamos la forja industrial Ahora lo que vamos A Es que Tengo una montura aquí O tengo un lindo Que haga bastante Es que es tan Bugueado con el Rex Cuánto daño Cuántas vidas tiene Este carajo No está Rexona Tiene ocho mil Creo que con unos cuantos Es que están bugueados Gente Tengo que echarme Todos estos carajos Este también Ya Listo Y salió A la madre Salió volando Es que se quedaron Bugueados aquí Bueno, gente Aprovechando que ya que estamos Vamos a hacer una misión Que es eliminar A diez O diez O a veinte ¿Cómo se llaman esto? El dragón Es decir Megalodones Vamos a hacerlo Con el Este bicho Con sopenca Creo que es el llamado Ah, si son Sopenca Vamos a poner aquí Montando Y vamos directamente A hacer esa misión Tenemos que eliminar Tenemos que cazar A veinte Megalodones Eso lo hacemos Rapidísimo Verdad Ni más ni menos Ah, pobrecito Que el carro Se lo están linchando A la madre Se lo están linchando Estoy ya movida acá Porque no quiero que me den Ay, por si digo Yo creo que tengo El traje completo de buzo Ah, si, si, si Lo tengo Pensaba que no Esto lo voy a dejar aquí Esto lo equipo Porque no me quiero ahogar Verdad La vez pasada Que fuimos a la cueva Esa Lo conseguí Entonces, bueno Por suerte Megalodones Aquí se encuentra Como arroz Porque estos son enemigos Que no sé Te salen como de la nada Y te dan por la madre Así que no hay ningún problema Y traje fuera Este bicho Tiene siete mil de vida No es improntado Simplemente Es Tamiado Como siete mil O ocho mil de vida Y hace bastante daño Ya, facilito El problema Lo que tengo que tener cuidado Es con la cochina Mantarraya Porque en ocasiones Ella viene Se te acercan Y te buguean De una manera Que usted dice No me estén molestando Mejor me voy de una Bueno Y también Así subimos de nivel Nosotros Realmente Estamos haciendo esta misión De eliminar estos bichos Hay una misión Que no sé Creo que eliminar A no sé Cuántos Ustedes Que la han hecho Esa misión Que lo que da Me ha curiosizado Si es que la han hecho Si no la han hecho Pues ya Y después no la han hecho Listo Resimosamente Me da curiosidad Pero a la vez A la vez Me da una Para deshacerla Porque Pienso que me va a ganar Una cochina Y este me galón ¿De dónde madre salió? Si aquí no había nada Nivel 90 Ok Ok Vamos bien ¿Qué más? ¿Qué más? Es que los cochinos Respawnean aquí cerca Así que no tengo Ningún problema De estar eliminando A todo lo que se mueva Oh Ya vienen Las atarrayas Mantarrayas Como les quiera decir Es que estos bichos No sé Qué es lo que se traen Pero Hay ocasiones Que te salen Un montón Que te buguen Me voy a tener Que botar aquí Algunas cosillas Porque no me está Tengo mucho peso En el inventario Esto lo dejo Y esto también Lo demás Aquí lo voy Soltar todo Es que Este bicho Lo mantengo Con alimento Porque Ya que está cerca Del agua Y siempre hay bichos Que lo están atacando Así que lo tengo Neutral Y siempre tiene alimento Y a través de fe No le tengo Un cosa de comida Ahí cerca Lo tengo a tomar Por saco Que vamos a ver Este bicho A ver Por favor Estirar la pata Allá de unos a la vez Esto es lo que te pido Listo Uno menos Son Veinte Actualmente llevo Como ocho Por ahí Eso si gente Algo que le tengo Que subir Este bicho Es un toque De stamina Es que el cochino Es muy lento Es milagro Que las atarrayas No me han atacado Bueno Me retracto Es lo que dije Ya me viene Esta caraja De frente Qué digo Milagro Que no me haya atacado Y viene aquí De frente Este bicho Yo no me voy De acá Porque si se me reúnen Unas cuantas Me buggean Y va el cocheto Wow Vea que bonito Ese tiburón Ahí Gente Ya lleva tiempo Que no me tame Un megalogón Pero bueno No va a ser En esta vía Un animal Que me quise Tamiar Pero nunca me apareció Es el Duncleo O algo así Es un bicho Que tiene Como la cabeza Toda reforzada Ya que este Te ayuda a farmear Lo que es Petróleo Petróleo Es como El anquilo Del agua Gente Pero ustedes saben En este mundo No hay metal En el agua Bueno Eso yo creo Pero hay Pero hay Petróleo Así que Sale Ganar o ganar Salgo ganando Si me lo tameo Pero el problema Es que el cochino Cuesta mucho Que aparezca Otro bicho Que nunca me tameo Es el cuello largo Ese que está en el agua Ni el pulpo Si han salido Si aparece en el juego Porque varias veces Me lo he encontrado Pero no sabría Decirle Cómo es el tameo Porque nunca Le he tameado Lo voy a tamear En la siguiente Que voy a hacer Gente Lo voy a tamear Va a ser Otro 100 días Así de simple Así de basiquito Pues nada más Que vamos a empezar De nuevo Prácticamente Vamos a hacer Un poco acelerado Porque no le voy a mentir En esta fui Bastante Pero bastante lento O van a decir Que no Así que Si creo Si empiezo 3 de 9 Eso sí Ya le voy a poner Titulillo Así como 100 días Sobreviviendo a tal No sé cuánto Tal día tal Me morí Y cosas así Pero sí gente Es que Últimamente Últimamente Ya teniendo Casi todo En realidad No sé De cómo lo voy a hacer Lo que yo sé Que yo a usted Le voy a pedir Una localización Donde quiera Que me haga la base Lo voy a hacer Con una encuesta Bueno no una encuesta Sino una publicación Ahí Donde le gustaría Que me hiciera la base Y usted me pone En coordenada Yo la voy a verificar En sí Con esta cuenta Que estoy jugando Porque es la única Que tengo No tengo otra Y cuando verifique Y me voy Me voy a esa A esa coordenada Ustedes no van a saber A cuál O tal vez Si conocen el mapa Si conocen el mapa Me iría a esa coordenada A plantar suelo Hay una zona Que está en el pantano Eso sí Que es muy bonita Es plana O el punto Que está rodeada Del pantano Así que Dependiendo Dependiendo De la dificultad Que lo tenga Y si por algo Alguien me lo pone Ahí Que quiere Que yo vaya Esa zona Y depende De la dificultad Voy a esa zona A farmear Ahí viene El cochino No dice Creo que este Es el último Verdad El cochino Me agarro Cuando tengo Poca estamina Por el igual Me lo elimino Eso sí Aunque tenga La estamina baja Ya Busqueda completa Proca sería De la balsa más grande A ver que A ver me bloqueó Otra cosilla más Oh me dieron Un cojo Como de foca Bueno Nada más Vamos a subir A la superficie Y después Y después Vamos a ver Qué tantos niveles Hacemos Es que si este bicho Fuera un toque Más rápido Gente Me iría A eliminar A todo Lo que se moviera Con cigurones Pulpo Todo por igual Pero Cochines lento Tengo que subir La velocidad Y como estoy Actualmente Ya me da un toque Un toquecito De pereza Así que Tal vez No Y bueno Gente Ah me va a dar A madre Estoy cerca De Estoy cerca De subir Al 83 Gente Sobre aquí Talmente Cochino casco Que pareciera Como si estuviera Más higo Que saber Que Bueno Gente Estamos cerca Del 84 Del 83 Más bien Qué susto Que Mire Que era nivel 80 79 Ya me Estaba Ya se me Estiraron Los Se me Estaban Estirando Los pelos De punta Pero bueno Estamos Nivel 82 Ya casi Somos Nivel 83 Y nos Faltería Un nivel Para lograr Tamiar Lo que es El grifo Que creo Que es el 84 Otro Pero bueno Espero Que les haya gustado Ya que Cambio de tema Bueno Gente Espero Que les Gustado Ya solo Quedan 17 Días Para que Termine La serie Así que Vamos A estar Haciendo Un toque De todo Voy a estar Subiendo Nivel Para que El siguiente Vídeo Sea También De un grifo Pero bueno Gente Espero Que les haya gustado El video Así Cortito Rápido Sencillo Como siempre He dicho Suscríbanse En el canal Dejen su Grandioso Like Que no da Para más Y también Dele a la Campanita Para que Les estén Llegando Más Notificaciones De mis Vídeos Y como Siempre He dicho Chao Adiós A la madre Que me caigo Cochina Le levantó La cabeza